sastre del prof o cat sartre sastre y este del lat sartor 1 m el que tiene por oficio cortar y coser vestidos principalmente de hombre 2 v jabón jaboncillo de sastre 3 fig y fam v cajón de sastre 4 anad v músculo del sastre buen sastre 1 fig y fam persona que tiene mucha inteligencia en la materia de que se trata corto sastre 1 fig y fam persona que tiene corta inteligencia en la materia de que se trata el sastre del campillo o del cantillo que cosía de balde y ponía el hilo 1 ex ver fig y fam que se aplica al que además de trabajar sin utilidad sufre algún costo entre sastres no se pagan hechuras 1 fr proverb que explica la buena correspondencia que suelen usar entre sí las personas de un mismo empleo profesión u oficio no es mal sastre el que conoce el paño 1 fr proverb que se dice de la persona inteligente en asunto de su competencia 2 aplicase también al que reconoce sus propias faltas será lo que tase un sastre 1 fr fig y fam que se emplea para denotar que aquello que uno dice o pide se hará o no se hará o es muy incierto ah ah